Por ahí los últimos dos, los últimos cinco o diez minutos, yo creo que el equipo manejó muy bien la pelota, lo convertimos en el momento justo, después lo supimos mantener y yo creo que el resultado ha sido justo. ¿Un error puede ser de la parte de la relación? Porque ahí podrían haber sido con la diferencia de la falta de la velocidad. ¿Cuál? En el primer tiempo podrían haber sido con la diferencia de tres jugadores, un poquito más. Sí, ¿qué juega de Valderrama? No, se puede decir que no estamos siendo contundentes, ¿qué juega de Valderrama? No, la de Valderrama. Manejamos bien la pelota, nosotros no fuimos un equipo tampoco que erramos siete o ocho goles, un equipo que manejamos bien y no estoy de acuerdo con la pregunta que me está haciendo de que no fuimos contundentes, la verdad que no, yo no tuve ninguna situación clara, pero eso no quiere decir que el equipo haya jugado mal, fuimos inteligentes, fuimos la pelota, concretamos en el momento justo, te puedo decir la de Dillo en el primer tiempo, pero después, en el segundo yo creo que manejamos bien la pelota, fuimos inteligentes, por ahí la ansiedad y la necesidad de querer sumar de a tres, así que el equipo en los últimos minutos se tire un poquito atrás, pero no porque el técnico nos diga que nosotros tuvimos un equipo que salió a defender, sino que hay un equipo que sale a buscar el partido local y bueno, yo creo que fuimos justo ganadores, después obviamente están cada uno, por ahí vos podés compararlo y están todos, y al canto, estás en todo su derecho, por ahí va totalmente distinto a lo que veo yo, pero está todo bien, no tiene que se enoje, ni no, no, yo creo que hoy hubo una diferencia, la miraste por tres goles más rápido que nosotros. Sí, yo creo que fuimos superior, ellos, excepto, por ahí, con los últimos cinco o diez minutos, creo que fuera donde lo presionaron un poquito, pero porque tiraban la pelota al área, pero nosotros creo que fuimos. A ver. Gracias.